Los recursos naturales de la Tierra son limitados y los estamos agotando. Pero no solo tenemos ese problema. Además de acabar con nuestras reservas de materias primas, estamos llenando el planeta de desechos, de basura, de chatarra, de cosas que están viejas, estropeadas o que ya nos hemos cansado de utilizar.